Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles. Tigres merecidísimo campeón del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque fue mejor que el rival en términos futbolísticos, porque tiene mejor plantel y porque tiene en la dirección técnica un entrenador en la persona de Robert Dante Siboldi con mayor conocimiento de causa, con mayor oficio. Sabe de lo que se tratan este tipo de partidos en instancias definitivas como una gran final. A diferencia de Pelko Paunovic, técnico del equipo de las Chivas Rayedas del Guadalajara, que evidenció su falta de criterio, su poca lectura de partido y su poca paciencia. Replegó con cambios realmente inexplicables a su equipo cediendo terreno, apostando a cuidar un marcador en donde tenían ventaja de dos goles por cero. Pero cuando le cedes terreno a un rival con las características futbolísticas como las que tiene Tigres, pásalo del domingo por la noche en la cancha del Estadio Ahron. Lección para el cuerpo técnico de las Chivas. A un rival como Tigres, en una final lo tienes que acabar por completo, porque si no, te devora, te devora como ocurrió. Chivas mejor solamente en la grada, pero en la cancha le faltaron tamaños.